Para todos aquellos que queríais despertar a vuestro falso dios Me habéis despertado a mi de mi sueño infinito Os haré pagar por ello Hablo de fantasía para expresar verdades Abre tu mente verás cosas inigualables Pon tu mano en el fuego y no te quemarás Prometo protegerte para poder llegar por este camino fiel Despino con alambre, el paso hacia el infierno será inimaginable El caos de Leviatán es lo único que veo Al igual que la pasión y la lujuria me asmodeo Apagué mis sentimientos una vez más La ira de Satanás me hace despertar Esperar y aguantar para ver cómo se caen Ese abismo da impreciso del que se vale Mi ser llega a sitios incomprensibles Puedo volar y volar y así sentirme libre Si no me quieres ese no es mi problema Peor para ti escapar de la vida eterna A pesar de todo y de mi marca de cajín Me hicieron mucho daño y con mi alma renací Porque soy alguien que solo quiere vivir Pero como un feni siempre vuelvo a buscarte a ti Amor de prisionero y de vampiro loco No me demoro ni tengo un puto trono Pero tengo un arma llamada ingenio El cual expreso mientras por esta sangre remo Me levanto cada día a pesar de todo Del dolor de cabeza y de todos los agonios Demasiado producto de esta basura de mundo Demasiado poder solamente para uno Mi prisión oscura de oro me mantiene Mi lucha interior sin ningún precedente Poseo la ira de un dios y el amor de un ser vivo Poseo tantas cosas fantásticas Soy único Demasiadas prohibiciones, pocas libertades Mi interior sufre cuando sale a la calle Ambiente tóxico con personas de mierda Gente disfrazada de ángeles con canetas Yo vivo el momento como un sádico adictivo Dentro de este ritmo poseo poderes infinitos Hago lo que quiero aunque tenga estas cadenas La arma de azacén la destruye sin problemas Mierda y más mierda La que nos llena El orgullo nos mata delante de ella Siempre es así Vivimos en el suelo Pero mis pies están por encima de la tierra